Me desperté esta mañana, con más sed del habitual, y caminé hacia el Pauro, y no lo pude encontrar. Al levantar la mirada, me pude percatar, mi tierra fue devastada, por un incendio fatal. Corre Tatu, corre Jaguar, que el enemigo se puso a chaquear, yo ya busqué donde volar, y no hay un claro que pueda alcanzar. No puedo ver, por donde voy, hay mucha niebla, no puedo escapar. No puedo ver, por donde voy, hay mucha niebla, no puedo escapar. ¿Dónde? ¿Dónde está tu aroma? ¿Dónde quedó el perfume de mi tierra natal? ¿Dónde? ¿Dónde está la hermosura? Esa inmensa llanura, hay mi tierra oriental. Yo me pregunto cómo es que pasó, todo lo verde se oscureció, lloro por mi tierra hermosa, ayúdame Dios. Yo sé que pronto esto pasará, que con sus manos Dios levantará, chiquita ni hermosa, mi novia oriental. ¿Dónde? ¿Dónde está tu aroma? ¿Dónde quedó el perfume de mi tierra natal? ¿Dónde? ¿Dónde está la hermosura? Esa inmensa llanura, hay mi tierra oriental.